Tini Stoessel y Sebastián Yatra están viviendo lo mejor del amor y para celebrarlo se regalaron una mini luna de miel en Tulum, escenario ideal para consolidar un romance entre largos baños de mar, caminatas al atardecer, mimos y más. Por eso hoy te presentamos las románticas vacaciones de Sebastián Yatra y Tini Stoessel. En una pausa en medio de sus abultadas agendas, Tini y Yatra se tomaron unas vacaciones en las paradisíacas playas de Tulum, México, tal como se puede ver en las imágenes capturadas por los paparazzis. La pareja está disfrutando mucho de su tiempo a solas. La argentina y el colombiano combatieron el calor en el agua, mientras se divertían entre bromas, abrazos y risas. Luego descansaron bajo el sol, y muy prudentes se protegieron contra la radiación ultravioleta, como corresponde, y las cámaras lograron capturar una mano indiscreta del cantante al aplicarle el protector solar a su amada. Aunque no habían anunciado públicamente que se iban a tomar unos días juntos, sus seguidores se enteraron al ver una publicación hot de Tini en Instagram. La cantante subió un video que la muestra a ella en bikini y a él con el torso desnudo, besándola apasionadamente, ante la repercusión que tuvo el posteo, la cantante argentina decidió borrarlo. También los hemos visto ir de compras y probarse todo tipo de complementos para fotografiar sus momentos más glamurosos. Tal es el caso de la foto donde ambos salen frente a un espejo probándose unas gafas. Cevitas, escribía la cantante junto a esta imagen, y eso durante el día, porque por la noche está claro que les ha dado por ir a bailar, ya que Tini grababa a su chico dándolo todo, mientras le pedía tírate un paso, y parece que en estos primeros momentos de la relación no pueden negarle nada a su chica. Está claro que el amor está en el aire, y desde que hace unos meses confirmaron su relación, no han dejado de compartir cada momento que pasan juntos, y han despertado las simpatías de muchos seguidores que los ven como la pareja perfecta. Pero tú, ¿qué opinas de las románticas vacaciones de Sebastián y Tini? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.